Queridos novios. Queridos novios. Formar una familia es un acto voluntario. Para legitimizar su relación, tengo que preguntarle si su voluntad de formar una familia es auténtica, franca y libre. Valentina, tengo mucho miedo. Es mucho más fácil trabajar en el archivo. Aquí realmente hay responsabilidad. ¿Y si un día lo estropeo? Lo harás bien. Solo habla con el corazón. De lo contrario, todo el mundo piensa que los jueces son una máquina que pronuncia palabras burocráticas memorizadas. Demuéstrales que eres lista y una estrella. Y otra vez. El electricista lleva una hora arreglando las luces. Iré a buscarlo. Amor intransferible. Capítulo 1 Sí, sí. Te digo que me voy a casar, de verdad. Es lo más real que pueda haber. Ven a la fiesta esta noche. Te espero. Adiós. Katia, ¿eres tú? ¿Qué tal? Así que tú eres la que nos va a casar. Irina, ¿ya la viste? Ay, ya la vi. No me empujes. Traigo tacones de aguja. Falta poco. Saluda a tu hermana. Se lo diré. De acuerdo. Los novios un poco más cerca. Y los invitados un poco más atrás. Muy bien, aquí vamos. Queridos novios, buen día. Hay momentos memorables en la vida de cualquier persona que dejan una profunda impresión. Ilia, Irina, muy bien por haber decidido casarse. Es un día memorable y me alegro mucho por ustedes. Ilia, ¿aceptas a Irina como tu legítima esposa? ¿Cuidar de ella y compartir sus penas y alegrías? Pues claro que sí. Y yo la cuidaré y la mimaré. Irina, ¿aceptas a Ilia como tu esposo? Estoy de acuerdo. Hace un año que estoy de acuerdo. Él es el que dudaba. Pues me demoré un poco. A veces pasa. Entonces pongan sus firmas y bésense. Irina, Irina, ¿qué pasó? Bien. No vayan a ninguna parte. Enseguida vengo. Los declaro marido y mujer. Beso, 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 beso. Bueno, aquí estamos, Añezka. Nos tienes a todos juntos. Ya ha pasado un año. Pero no ha habido un día en el que no nos hayamos acordado de ti. Cada minuto, mamita, te echamos mucho de menos. Lisa, dame la bolsa. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Recordemos a mamá. Toma. Toma. ¿Y para mí? Y para ti, no necesitas ningún dulce. Ya estás como un bollo. Pero papá. Papá, nada. Tengo hambre todo el tiempo. Por supuesto, ahora comes por dos. Como si tuviera un troglodita ahí dentro. Debiste decirle a papá que ya es el quinto mes. Voy a decirle, oye, papá, me quedé embarazada del primer chico que conocí. Ni siquiera sé su nombre. ¿Qué me va a decir? Me va a regañar y me echará de casa. Y entonces gritará que he arruinado toda su vida, que he deshonrado a la familia durante la infancia y sigo estropeándola y deshaciéndola. No entré a la universidad, no pude encontrar trabajo. ¿Cómo se podría explicarle que la maternidad también es un trabajo? Que quiero a este niño, que lo crearé yo misma. Bueno, creo que abucheará, te lo perdonará y lo superará. Pues entonces se lo diré. Cuando ya vayas a la maternidad. O cuando me den de alta. Así que verá a su nieto y dirá, hurra, ¿y se derretirá? Lisa, sin duda eres una excelente estratega. No entiendo. ¿Qué encuentras en estas redes sociales? Ahí están metidos holgazanes y escriben lo que se les ocurre. ¿Qué haces entonces revisándolas una hora cada noche? ¿Y por qué me has registrado ahí? Para que sigas el ritmo de la vida. Oh, míralo. Danil se casa allá en Polonia. Mira. Bueno. Parece un harén que no es agradable. Además, un compromiso no es una boda. Tendrán diez veces más para romper. ¿Verdad, Katy? Mamá, Danil me propuso matrimonio. ¿Qué le respondiste? Le dije que esperaría hasta que estuvieras bien. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues lo llamaron para trabajar en Polonia y quiere llevarme con él. Pero yo no te dejaré aquí. ¿Lo amas? ¿Quieres tener hijos con él? ¿Envejecer juntos? Sí lo amo. Envejecer en general no quiero. Y aún no he pensado en los niños. Tatia, si lo quieres, vete. Yo ya no voy a mejorar. No esperes a que muera. Más que nada, quiero que seas feliz, hija. Pero si lo dudas, no importa dónde te lleve él, a Polonia o a las Islas Paradisiacas, igual seguirás sufriendo. Katia. Katia. Muéstrame. Bueno, no creo que sea un arenca en absoluto. Es una chica muy bonita. Estoy muy, muy feliz por mi amigo. ¿Un amigo? No entiendo cómo los exprometidos pueden llamarse amigos. Pues así acordamos. Daniel es un gran tipo. Tranquilo, trabajador. No es un charlatán cualquiera. Y tú tomaste tu billete de lotería y lo tiraste. Papá, no podía irme tres días después del funeral de mamá y dejarlos aquí. ¿No recuerdas el estado en el que estabas? ¿Cómo aullabas abrazando sus vestidos? ¿Cómo te embriagaste? ¿Y cómo despedazaste el columpio? Ya arreglé el columpio. Y yo estaba trabajando, papá, ayudando. Estábamos solo con alforfón en ese momento, ¿no te acuerdas? Seguimos luchando por llegar a fin de mes. Estábamos atrasados con la hipoteca, pero le has hecho un monumento. No podía esperar. A ella le hubiera gustado una humilde cruz. Pero a mí una simple cruz no me gustó. No me gustó. Katia, papá no lo dice en serio. Sabes que siempre enloquece cuando se trata de dinero. Él tiene alma marinera y espíritu libre. Y ahora está en tierra firme y un marinero en tierra firme es terrible. No hay pedidos, la empresa de transporte marino no paga. Yo lo sé. Es bastante obvio. Él me da pena. Se culpa por no haber salvado a mamá. Sigue pensando que si hubiera tenido el dinero, algún mago le habría hecho una operación milagrosa en el extranjero. Como si los millonarios no murieran de cáncer. Así es. Cinco médicos le dijeron que el tumor era inoperable. La metástasis estaba en la última etapa, pero él se le metió esa idea en su cabeza. Bueno, Lisa, vamos a dormir un poco. Mañana debemos despertar temprano. ¿Vienes conmigo? Quizá de repente Marina Pablona dirá que tiene... Lisa, vas a ser la madre más loca de la historia. Ya olvídate de esta genocromotosis. Si el abuelo lo tenía, su nido también puede tenerlo. Coja y no se dé hierro. Bueno, Lisa, inhala. Y exhala. Ahora, escúchame con atención. Marina tiene todos los análisis, los tuyos, míos, de mamá, de papá. Ella no es una desconocida, es amiga de mamá. No soy un extraño para ti. Tampoco lo es papá. Y aunque un niño tenga una mala herencia, no es insuperable. Un hombre de hierro no es lo peor y lo superaremos juntas, ¿me oyes? Lisa, asiente si lo entiendes. Entonces, ¿por qué estamos temblando? Deja eso a un lado. No hay motivo de alarma. ¿De verdad, de verdad? Bueno, ¿para qué te voy a mentir? Tienes una niña. Y la genocromatosis la heredan solo los hombres. ¿Es niña? Niña. ¿Lo ves? Voy a llamarla a Ania. En honor a mamá, así papá me perdonará. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí, por supuesto. Y luego, por favor, espera en el pasillo. Necesito hablar con tu hermana. ¿Conmigo? ¿Sobre el bebé de Lisa? Sobre ti. No tengo secretos con Lisa. No voy a tratar de convencerte. Al fin y al cabo, es un asunto familiar. Te ruego que tomes esta noticia con madurez, conscientemente. ¿De acuerdo? He mirado todos tus registros médicos. No puedes ser la hija de Yuri por el tipo de sangre. ¿Qué quiere decir? ¿No somos hermanas? No, ustedes son hermanas, pero solo son medio hermanas por parte de madre. Sus padres son diferentes. ¿Cómo estás? Mal. No se me ocurre nada. Y mamá no está aquí. No puedes preguntar cómo sucedió. ¿Le dirás a papá? Claro que no. ¿Para qué? Pues siempre dices como mamá solía ser. Lo más vale una amarga verdad que una dulce mentira. Esta verdad le va a perjudicar. Además, no voy a buscar a mi padre biológico. Y esta noticia no va a cambiar nada en mi vida. Y esta, nuestra vida, no cambiará nada. Tú sigues siendo mi hermana más hermana. Y tú la mía. Mamá, sí que sabes cómo sorprenderme. Pensé que te conocía mejor que nadie. Que el único hombre que tuviste fue mi padre. Y de repente ya no lo es. Aunque me amaba, me cuidaba, me alimentaba, me procuraba. Me paseaba en barco. Hacíamos burbujas de jabón. ¿Por eso no querías decírmelo? ¿O por qué? Yo no te habría juzgado, mamá. Quiero decirte algo importante, pero no sé cómo. ¿Sobre qué? Sobre el amor. Es algo tan extraño. No es lógico. No es racional. El amor es más fuerte. Y es a pesar de uno mismo. Y no hablo de tus novios. Estoy hablando de nuestra familia. No importa lo que descubras sobre tu padre. No importa lo confundida que estés. Recuerda que es el familiar más cercano que tienes. Bueno, ¿y qué podría saber sobre él? ¿Mamá? 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 Igualito como cuando niñas. Tú siempre me esperabas. Y Lisa, siempre con el conejito bajo el brazo, la nariz en la almohada y moqueando. Soñabas su quinto sueño. Pero términalo y no te desveles mucho. Buenas noches, cariño. Y buenas noches para ti, papá. ¿Estás durmiendo? No. ¿Puedo llamarte? Llama. Hola, Katia. Hola. ¿Estás paseando o algo así? ¿Se oye la calle? No, estoy en el balcón. ¿Te tortura el insomnio? Noticias. ¿Noticias? ¿Buenas? Raras, supongo. ¿Las compartes? No. Como quieras. Dan, ¿por qué me llamas en medio de la noche? Tienes prometida. No, solo que te echo de menos. ¿Y tú qué? ¿Estás celosa de mí? No. Tú y yo acordamos que somos amigos y no voy a cambiar de opinión, ya lo sabes. Pues, si cambias de opinión y vienes conmigo, romperé el compromiso. Dan, no digas tonterías. Tú y yo rompimos, vives en otro país, te comprometiste con otra chica. Eso es todo, basta. Buenas noches. Bueno. Usted y mamá eran amigas. ¿Se casó embarazada o realmente me dio a luz antes de mi fecha? Katia, cariño, no lo sé. Entonces, ¿por qué me dijo que mi padre no es mi padre? Pues, porque es la verdad. Y todo el mundo merece saber la verdad. Lo que hagas con ese conocimiento es tu decisión. Entonces, dígame toda la verdad. ¿Quién es mi padre? Ania me confesó una vez que había engañado a Yuri antes de la boda, que quería una especie de pasión irreal como en las películas, pero enseguida se arrepintió de esa tontería. ¿Y quién es él? Bueno, es solo una suposición. Había un hombre muy guapo en nuestro hospital, en ese momento, un visitante de Moscú, Volodya Shestakov, hacía ojitos a todo el personal femenino, coqueteaba conmigo, con Ania. Era casi imposible resistirse a su carisma. Espera. Día del médico, 3 de julio del 94. Sí, añadimos nueve meses a esta fecha. Resulta más o menos mi cumpleaños. ¿Puedo llevarme esta foto? Sí, claro. No es un hombre de mal aspecto. Está más guapo con su pijama de hospital que muchos tipos con trajes caros. Vamos a averiguarlo todo sobre este Shestakov. No necesito saber nada. No quiero hacerlo. Un moscovita ordinario que se metió en la cabeza de una chica de provincia. A mí sí me da curiosidad. Pero a mí no. Oh, oh, oh. Vaya, vaya. No me interesa. Y resulta ser el... empresario del año. ¿Así de qué año? Mmm, del dos mil. Aquí dice que tiene una cadena de concesionarios de autos por todo Moscú. Algunos coches raros y él mismo los colecciona. Mira esto. Es genial. Tiene suerte de tener un papá así. Ajá. ¿Y qué tengo que ver con sus millones? ¿Cómo qué? Si él descubre que tiene una hija, gritará, ¡aleluya! ¿Dónde estabas antes? Y te regalará todos sus millones. Ajá. ¿Tú lo crees? Sí. Creo en caballeros y dragones, hadas, unicornios, príncipes y princesas. E incluso en Papá Noel. Solo un poco. Lo más importante es que creo que hay padres sustitutos que aparecen cuando nuestra familia se ha retrasado terriblemente en la hipoteca y cuando el banco quiere echarnos, cuando papá tiene la cabeza metida en la arena y cuando estoy a punto de tener un bebé y tu sueldo apenas alcanza para alimentarnos. ¿Sabes qué? No voy a aceptar dinero de un extraño, aunque sea mi padre biológico. ¿Ya nos las arreglaremos con la hipoteca de alguna manera? ¿A quién saliste así tan correcta? Nuestra familia necesita reestructurar su hipoteca. Vamos a... No tiene que continuar. Bueno, por lo menos escúcheme. Señorita, nada depende de mí. Todo se decide en la sede central de Moscú. El jefe del departamento de crédito es Abdiva. Intente persuadirla. Aunque que yo recuerde, nadie lo ha conseguido. ¿Y usted puede darme su contacto? Es lo único que puedo hacer. Adelante. Hola, Valentina. Aquí están los informes de digitalización y transferí la mitad de ellos a la base de datos. Estos documentos pueden entregarse al archivo regional. ¿Por qué tan preocupada? En muchas de las fichas faltan registros. Las fechas de nacimiento deben estar confundidas o tal vez traspapeladas. Pues llama al archivo federal. Ellos te darán la información. Gracias. No lo pensé. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda. Espera un minuto. ¿Puedo hacerle una pregunta más? Me gustaría preguntar sobre un ciudadano. Shestakov Vladimir Eduardovich, nacido en Moscú en el año 1958. Sí, ya lo escribo. Gracias. Jimky, calle Berrioso Vaya, número 7. Sí, pase. Katia, hola. Quiero hablar contigo. Salgamos a tomar aire. Katia, prométeme que esta conversación se queda entre nosotros. Si no vas a confesar que has matado a alguien. Peor. Mira, esa petición de divorcio, puedo presentarlo solo sin el otro cónyuge o como se llame. Se puede si el otro cónyuge está en prisión, desaparecido o incapacitado, es decir, enfermo mental. Oh, esto último encaja. Irina se ha vuelto completamente loca. ¿Así que eres tú el que quiere divorciarse? Se casaron hace una semana. Los dos estaban muy felices. Exactamente. La palabra clave es estábamos. Ella y yo la pasábamos muy bien juntos antes de casarnos. Salíamos de fiesta y de discoteca y ayer me dijo que quería tener hijos. Todos los que se puedan lo antes posible. ¿Pero qué le pasa? Tengo 20 años. Le dije que no estoy preparado para ser padre por lo menos durante la mitad de mi vida. Dice que será una anciana a los 40 años. Le dije, congela tu óvulo y me tiró un taburete. Menos mal que no me acertó. Si no quieres tener hijos ¿por qué te casaste? Sí, porque Irina quería una fiesta, tener un velo, un vestido, invitar a sus amigas, festejar hasta la mañana y yo siempre estoy a favor de cualquier tipo de fiesta. Además, puedes casarte las veces que quieras, pero los hijos son para siempre. ¿Me entiendes? Lo entiendo, pero creo que tienes que hablar las cosas con Irina. Habla con calma y si deciden divorciarse, vuelvan aquí juntos. Katia me preguntaba si podrías hablar con Irina. ¿A ti no te va a lanzar un taburete? No, no lo haré. Es tu familia, tu esposa y ya eres de hecho un hombre, así que vas a hacer esto por tu cuenta. ¿A ti no te va a lanzar? No, 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 no. No, nada. Es del tribunal. El departamento va a ponerse en subasta. Madre santa. Buenos días. Necesito contactar a Viva JR. Lo siento, no sé su nombre bien. ¿Sobre qué asunto? Sobre una reestructuración de hipoteca. Busque su sitio web y ahí puede hacer todas las preguntas que desee sobre su hipoteca. Ah. Trabajos técnicos. Trabajamos en la página para hacerla mejor. Error desconocido. ¿Qué demonios es esto? Es como un videojuego todo a propósito todo el tiempo. ¡Uf! ¡Cuánto humo! ¡Qué asco! Estoy friendo, carne. Pues abre la ventana. ¿Por qué tan enfadado? He estado en la clínica. Esos imbéciles se negaron a entregarme un certificado médico. ¿Y para qué lo necesitas? ¿Cómo podría pasar mi certificación de piloto sin un certificado médico? ¿Y por qué no te la dieron? La ucoma, dicen. Tienes que operarte. Pero puedo ver perfectamente lo que necesito. Y en el Volga puedo navegar a ciegas. Cirugía, dicen. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Por qué no abres la ventana ya? Miren, he estado pensando. Hay una manera de evitar la trampa de la hipoteca. ¿Cómo? Vendamos nuestra dacha. De todos modos, no vamos ahí. La casa es antigua, está en ruinas. Está todo cubierto de maleza. Lo venderemos más barato, pero debería ser suficiente para pagar la hipoteca. Conseguiré un trabajo de medio tiempo. Ni siquiera lo pienses. La casa de campo es nuestro hogar familiar. Lo construí para su madre. Nosotros lo construimos con nuestras propias manos. La arreglaré toda. Papá, mamá, ya... Lo arreglaré todo. Y viviré mi vida ahí en paz. ¿Quieres privarme de lo último que tengo? Katia. Bueno, crecimos en el campo. Nuestros hijos podrían crecer ahí. Vas a seguirme la corriente. ¿Cómo hablas de niños? Todavía no has traído un centavo a la casa. No has ganado nada. Ya hablarás de los niños cuando tengas con qué y sepas cómo mantenerlos. Bueno, ¿qué estás mirando? Es todo, es todo, comimos. Limpia la mesa, lava los platos. Eres una inútil. Sin ti, todo ha ido completamente mal. Mi padre siempre está enfadado, no me escucha. Cada día siento más su distancia. Lisa es como una niña. Te echo mucho de menos, mamá. No puedo arreglar todo sola. Necesito alguna esperanza. ¿Alguna señal de que las cosas mejorarán? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Me va bien? Sí, muy bonito. Los compré en el pasaje subterráneo. Es bisutería y parece plata. ¿Qué pasa con la digitalización? Aquí están las actas para firmarse. Hoy llegué una hora antes y organicé la base actual y la transferí al archivo. ¿Puedo irme después del almuerzo? Por algunos asuntos familiares. En el registro civil, todo es por asuntos familiares. Bueno, ya que has terminado, puedes hacerlo. Gracias. Vea ese pasaje. Aún quedaban algunos collares. Cómpratelos porque andas como un ratón gris. Está bien. Cajero automático. Banco. Hola, me gustaría ver a Piva. ¿Tienes cita? No. La señora Piva atiende una vez al mes. Hay que pedir cita con antelación. Está lleno para los próximos seis meses. ¿Siguiente? Rápido, señorita. Necesito solicitar un préstamo. Yo creo que sí. A mí me hicieron caso una vez. Creo que... Señorita, deténgase. Por favor, no me eche. Me urge mucho, mucho hablar con la jefa del departamento de crédito. Es una cuestión de vida o muerte. Y con otros asuntos no vienen por aquí. Abdiva se fue hace media hora. ¿A dónde puedo alcanzarla? Señorita, ¿a dónde? ¿La sucursal siberiana? Y luego irá a Krasnodar. No estará en la oficina la próxima semana. ¿Qué maldición es esta? Se llama hipoteca. Mala suerte. No, no. Gracias. De nada. Jimkin. Calle Berrioso, Valle, número 7. No, no, no. Calle Berrioso, Valle, número 7. No, no, no. Gracias. Espera, espera. Ven. Junto. Ah, estimada señora, ¿puede decirme si hay algo caducado hoy con una rebaja? No hay pasados, pero puede ver los productos en promoción ahí en esa esquina. Gracias, adiós. ¿Es todo? Son 340 rublos. 340 rublos, señor. Aquí hay 320. No me alcanza el suelto. Bueno, quite algo de aquí. No, no, la comida del perro no. Quite el pan, entonces. No podemos regresar el pan. Llamaremos al gerente para que decida. Lo siento, nos vamos a tardar. ¿Me permite pagar por su pan? No necesito limosnas. Me los puede devolver en cualquier momento. Es verdad, vivo cerca de aquí. ¿Cuánto hay que esperarlos? ¿No tienen dónde hablar? Debería tener cuidado, señorita. ¿Tiene idea de cuántos estafadores aparecen fingiendo ser infelices y abusan de la bondad humana? Extorsionan a gente como usted y no son ancianos indefensos, sino verdaderos bandidos. ¿Cómo se llama? Katerina. Bonito nombre. Yo soy Vladimir. ¿Usted vive cerca de aquí? Vivo en Dubna y estaba en Moscú por unos asuntos. He estado en Dubna allá hace mucho tiempo. Venga conmigo, no vivo lejos, está muy cerca. ¿Y a qué se dedica si no es un secreto? En el registro civil y en el archivo, y ahora también soy juez de paz. La verdad es un puesto muy honorable. ¿No le molesta que le pregunte? Claro que no. Vivo solo, como ermitaño. A veces es bueno hablar así con alguien. Schumacher se queda en silencio todo el día, ¿verdad, Schumacher? Muy bien. ¿Y usted tiene familia? Sí, tengo padre y una hermana. Mamá murió hace un año. Es muy triste. Sí, era muy joven. Su nombre era Ana Andrivna Osipova. O Ania Lapina de soltera. Recientemente descubrí que el marido de mi madre, mi padre, no es mi padre biológico. Es una historia interesante, como en las telenovelas. Aunque a mí no me gustan, son unas tonterías. Probablemente quedó embarazada en el hospital de un paciente donde trabajaba como enfermera. Por cierto, estuve internado en el hospital de Dubna. En un viaje de negocios, y ahí me dio una apendicitis. Peritonitis, imagínese. Discúlpeme. Peritonitis, imagínese. No es mi regla traer invitados, sobre todo desconocidos. Espéreme un momento, le daré el dinero. ¿De acuerdo? Ajá. Un segundo. Esta es mi mamá. Está guapa. Aquí estaba embarazada, y lo más probable es que lo supieran, porque una semana después se casó con Yuri Osipov, quien fue su amigo desde la infancia. Una historia muy interesante, la de su familia. Ah, ah, y aquí está mi mamá con mi supuesto padre. ¿No reconoce a nadie? Pero si soy yo. Dios, qué joven estoy aquí. ¿Trata de decirme que soy su padre? Ah, bien. Yo pensé, una chica decente quiere ayudar por su alma bondadosa. ¿Cuántos estafadores de diferentes razas han proliferado ya? Vaya a buscar otros viejos crédulos. Usted llegó huérfana directamente hasta la puerta. ¿Qué? ¿No hay nadie más a quien estafar? ¡Usted es una maldita estafadora! ¡Ah! 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 Oye, ¿eres tonta o qué? Abre los ojos, podría haberte atropellado. Eso no es asunto suyo y no tiene que gritarme. En Moscú solo hay maleducados y psicópatas. Aquí es Jimki, de hecho. ¡Alto! ¡Espere! ¡Pare! ¡No se vaya! 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 Señorita, siento mucho haberle gritado. Hasta las lágrimas le saqué. Pero en verdad podría haberla lastimado. No estoy llorando por su culpa. ¿Y por culpa de quién? Perdí el colectivo y tampoco alcanzó el autobús. Qué gusto que ese sea el mayor dolor de su vida, ¿no? No, no se trata del transporte. Es solo que el día no ha resultado bien. Por desgracia, no puedo corregir el año pasado, pero llevarla a casa será fácil. Pero usted no sabe dónde vivo. Espero que no sea en Kamchatka. En Dubna. Qué bueno, no está en Kamchatka. Vamos. ¿Vamos? No, no está en Kamchatka. Me llamo Sergio, por cierto. Y yo Katia. Pues mucho gusto, Katia. Tenemos que avanzar unas tres horas y media. Y tengo mucha hambre, así que si no le importa, podríamos comer algo, si no tiene prisa, por supuesto. Creo que se puede. Sugiero hacerlo en la naturaleza. ¿Cómo que en la naturaleza? Bueno, pasamos por una gasolinera, compramos tal vez unos sándwiches, encontramos algún lugar hermoso. Y no se preocupe, no soy un maníaco. Yo no me preocupo. Es que es bastante raro. Usted también, Katia. Es particular. Es hermoso aquí, ¿verdad? Con esta vista parece que estuviéramos en un restaurante elegante. Sí, es bonito. ¿Y de quién fue la idea? Suya. Eso es porque soy un genio. Katia, le sugiero tutearnos porque nos conocemos hace media hora. Está bien. De tú. Me encantó hacer un picnic contigo, Katia. ¿Y usted debe tener una profesión creativa? ¿Tú debes tener una profesión creativa? Tú debes tener. Tú debes tener. No, soy terapeuta. Seis años de estudios en el Instituto Médico, luego otro par de años de prácticas. En general, todos mis amigos han formado familia ya hace mucho tiempo. Todo un equipo de fútbol han procreado. Algunos se divorciaron ya. Y estoy de estudiante pobre. Hace un par de meses conseguí un trabajo en una clínica. Ahora soy un médico. Y no puedo dejar de estudiar. Me gusta mucho. Hasta comencé a escribir una tesis. En general, me refiero a que el tiempo es suficiente solo para trabajar y estudiar. No hay tiempo de nada más. Y de pronto aparecí como molestia. No, no, por favor. La aventura de hoy es un regalo porque siempre corro por la vida y dejo pasar lo importante. Hay ocasiones en donde tienes que ser algo como detenerte y admirar la belleza que hay a tu alrededor. Sí. Me arrepiento de no haber pasado mucho tiempo con mi madre. Parecía que toda la vida estaba por venir, alcanzaba el tiempo. Iba a terminar el instituto, a conseguir un trabajo, a tomar unas vacaciones y a salir juntos. Y luego mamá se fue y ahora todo es un caos. Mamá, ¿cómo supiste que papá era el hombre indicado? Tu media naranja. Cuando se afeitaba. ¿Cuando se afeitaba? Mamá, te estoy preguntando en serio. Y yo también, en serio. Sabes, cuando lo vi afeitarse, supe de inmediato que era mi alma gemela, el más cercano. Algún día conocerás a un chico, bastante normal a primera vista, pero en su forma de despeinarse el cabello o de arrugarse la nariz o desabrochar el botón de su camisa, te darás cuenta de que es el indicado. Me gustaría vivir hasta el final. Mi madre está viva, pero la extraño todo el tiempo. Cuando yo era pequeño, papá se fue de casa. De hecho, ella era como su víctima. Él no ayudaba nada. Se casó con otro por resentimiento y un mes después se divorció de él. Bueno, se metió de cabeza en su trabajo. Era muy fanática en ese sentido. Empezó desde abajo y siempre estaba sola, aunque consiguió un puesto bien pagado. Se puede decir que había forjado una carrera de ensueño. Yo la he echado mucho de menos. A veces por las noches recuerdo a un pequeño que se paraba y miraba por la ventana y pensaba, no sé si ella va a venir o me va a dejar aquí solo y ahora daría mucho por... por tenerla y ser su hijo pequeño de nuevo. Espero no haberla decepcionado, Katia. Digo, a ti. No, no me decepcionaste. ¿Nos vamos? Vámonos. Sergio, gracias por traerme y por el picnic y por saber escucharme. A ti, Katia, muchas gracias. De alguna manera es muy cómodo. Es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Nos vemos el fin de semana, ¿no? Pues también es muy cómodo para mí, pero ya sabes, no estoy para citas. Además, trabajas y vives en Moscú y yo aquí. Solo hay dos horas entre nosotros. Sí, exacto. Supongo que siempre debes salir con tus vecinos, ¿no? Bueno, no debíamos encontrarnos. Fue una coincidencia. Y si crees en el destino, entonces nos veremos de nuevo. ¿Crees en el destino? Yo creo que cada quien es dueño de su destino. Vamos a hacer esto, ¿sí? Aquí tienes mi tarjeta. Y si tienes tiempo para una cita, puedes llamarme o... ¿Sabes qué? Siempre llama. Puedes llamarme cuando quieras. De acuerdo. ¿Podría darte un abrazo? Eh, pues... Supongo que sí. Adiós. 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 ¿Y bien? Estoy esperando los detalles. ¿Qué tipo tan guapo te trajo? Se llama Sergio. Ajá, sigue. Debo sacártelo a cucharaditas. ¿De dónde salió? ¿Quién es? De ningún lado, solo me trajo. No, no es de ningún lado. Pude verlo. Se abrazaron incluso. ¿Qué, te enamoraste? Oh, se ve que sí, pero ¿por qué tan descompuesta? Pues fui a Moscú, quería negociar la hipoteca en el banco y... No resultó. Entonces decidí encontrar a mi padre y lo hice. No te creo, ¿el tal Che está como qué? Pensó que era una estafadora y... Pensó que era una estafadora y... Me gritó y me corrió. Miserable. Si quieres, iré a verlo y... Escupiré en su cara rellena. No quiero. Y su cara no está llena. Es pobre y está loco. Hola, amigo. Hola. ¿Ya miraste el reloj? Ya es de noche. ¿Tengo que esperarte hasta la mañana? Lo siento mucho, papá. Tenía cosas que hacer. Perdona. ¿Crees que diciendo esas palabras y poniendo fisonomía de pena ya pasó todo? Mira, solo nos vemos una vez a la semana. Podrías posponer tus asuntos para llegar a tiempo como lo acordamos. No te vayas. Adiós. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!